Amo, digo que te amo, amo y estoy actuando crédulo, ajá, ajá Beso, siempre que te beso, miento porque no lo siento crédulo, ajá, ajá Amar, porque sí, sin amar, es el juego que voy a jugar Puedo ser un volcán de pasión tropical, pero de ficción Puedes poseer mi cuerpo, puedo darte piel y tiempo, tómalo, ajá, ajá Puedo darte cuanto tengo, pero no mis sentimientos, crédulo, ajá, ajá La vida es un juego de azar y el amor una trampa mortal Puedo ser un volcán de pasión tropical, siempre de ficción No soy una muñeca, que si o si luego se deja Perdida en cualquier rincón, no te engañes que no, así no soy yo No soy una muñeca, que llevas por donde quieras Soy yo quien tiene el timón, aunque tú creas que no, que mando soy yo Crees todo cuanto digo, digo que te quiero y finco, crédulo, ajá, ajá Puedes poseer mi cuerpo, pero no mis sentimientos, crédulo, ajá, ajá Amar, porque si, sin amar, es el juego que voy a jugar Puedo ser un volcán de pasión tropical, siempre de ficción No soy una muñeca, que si o si luego se deja Perdida en cualquier rincón, no te engañes que no, así no soy yo No soy una muñeca, que llevas por donde quieras Soy yo quien tiene el timón, aunque tú creas que no, que mando soy yo Entiendo tú, ya no soy yo A dijo, ya no soy yo No soy una muñeca, que si o si luego se deja Perdida en cualquier rincón o tenga Y es que no, así no soy yo No soy una muñeca, que llevas por donde quieras Soy yo quien tiene el timón, aunque tú creas que no Que mando soy yo